¡Continuamos en Actualidad! Ahora está con nosotros el presidente del Centro Comercial, el señor Sergio Pampillón. Debemos recordar que en la jornada de ayer se realizó el sorteo, el primer sorteo del show de premios que lleva adelante esa institución, que reúne a los comerciantes de Artigas. Y queremos saber cómo fue la recepción de la ciudadanía. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo te va? Buenas noches, Gustavo. A las órdenes. Bueno, ¿cómo fue la recepción de los comercios para comenzar este show de premios que en realidad estaba un poco parado y como lo decía Laura la vez que estuvo acá, comenzó a moverse nuevamente? Sí, para hacer que tuvimos una inactividad en cuanto a la realización de estos de varios años, entró con una aceptación muy fuerte. Nosotros nos habíamos puesto como piso 120 comercios y superamos los 150 comercios. O sea que de casi más de 200 comercios que fueron visitados, digo, ¿no? De socios del Centro Comercial. Hubieron aproximadamente 20 comercios que no eran socios del Centro Comercial y que se hicieron a instancias de la promoción. O sea que es otro número que marca de que en definitiva había una avidez porque se hiciera algo que revitalizara la parte comercial. Y uno de los aspectos más importantes que tiene este evento, esta promoción, es que equipara, colabora, ayuda a todo el comercio y lo unifica de alguna manera, ¿verdad? Es muy difícil que un solo comercio, salvo que sea muy grande, pueda hacer una promoción a nivel de Artigas con 15 mil dólares de premio. Entonces esto de alguna manera lleva la oportunidad a todos los comercios de Artigas que son socios del Centro Comercial y les da la posibilidad de que hasta... Independiente de su poder... De su volumen, de su volumen de venta o de su cantidad de empleados. Porque en definitiva, ayer por ejemplo se vio que uno de los almacenes del barrio Progreso fue uno de los que entregó uno de los premios que se dieron. Y una de las estaciones de servicio, que también tiene un volumen de venta importante por la cantidad de motos que tenemos en Artigas, fue la que entregó dos de las motos. Entonces hay sin dudas una posibilidad de que todo el comercio participe, que todo entregue en premio. Y esto creo que dinamiza la parte comercial, que es lo que busca Dios, ¿no? Aparte de tener muy en cuenta a nuestros consumidores, a nuestros clientes, de que los estamos premiando, le estamos dando posibilidades de ganar algo, teniendo en cuenta justamente lo que decía tú al principio, que estamos en una situación comercial a veces un poco compleja. Sergio, un comerciante que vio este sorteo, que ve los resultados, ve el éxito, ¿puede afiliarse en este momento? Sin duda, sí, 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 sí. No con las mismas posibilidades que lo ha hecho el que entró de primera mano. Pero sí puede, esto es una promoción abierta que le da posibilidades a todos, y creemos que va a haber gente que se va a entusiasmar viendo el resultado. ¿Quiénes fueron los beneficiados, Sergio? Bueno, con la filmadora fue la señora Marta Alves, con la netbook la chiquilina María Nelly D'Afarías, el LSD 32 pulgada Enrique González, la heladera Franco Rial, una de las motos fue para Luis Reyes y la otra de las motos para Wilson Rodríguez. Bueno, tenemos más sorteos, más premios, ¿no es cierto? Así es, el próximo 31 de octubre es el próximo sorteo, hay una moto menos, pero hay un aire acondicionado. Nos vamos adecuando al clima. Eso sí, sí, y tratando de que estamos pensando también para Navidad a ver si le agregamos algunas canastas, vamos a ver la cantidad, porque en definitiva no queremos que esto sea algo rígido, sino que se adecue a la promoción, la promoción viene bien, calculamos que ayer se movilizaron cerca de 200.000 cupones, que teníamos pensado 200.000, o sea que estamos arriba de los números que nos fijamos. Y eso hay que, ese dinero a más o todo lo que recaudan, entregarlo en la promoción, que en definitiva la promoción crezca porque es justamente para eso, para beneficiar a las opciones que tengan los comerciantes activos. Dentro de lo que tiene que ver con el centro comercial, ustedes están ya con este show de premios, contentos que retomaron una cosa que a pesar de estar parada, tuvo gran éxito. Exacto. En cuanto a lo que dicen los comerciantes respecto a las ventas, ¿se incentivaron las ventas, mejoraron las ventas con estos? ¿Se puede evaluar en un mes? No, yo creo que no, sería un poco responsable hacer la evaluación de esta promoción solo con un mes. Nos da cine de que como que ayudó esta promoción, ¿verdad? Porque en definitiva nosotros habíamos hecho algunos números que eran los números básicos para que la promoción saliera y esos números fueron superados. Quiere decir que de alguna manera no está tan mal como la veíamos de primera mano. Creemos que la promoción colaboró, colaboró en algo, ayudó, dinamizó un poco. La promoción está en la boca y en la cabeza de la gente. Y cuando uno logra en pocos días, en 30 días, darle ese dinamismo, cumple con los objetivos de la promoción, ¿verdad? Desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de venta, la promoción se instaló en la comunidad. Y digo, ¿cuáles son los pequeños detalles que nos dimos cuenta? Por ejemplo, ayer en la estación de servicio, la cantidad de gente que llegaba con los cupones extras para volver a instalar, que le dieran el cupón válido, ¿verdad? Claro. Se generó una situación, no de caos, pero así de ansiedad producto del sorteo de ayer. Y eso significa que la gente de alguna manera lo tiene al sorteo como un momento alto, un momento importante del mes para tratar de ganar un premio. Entonces, digo, creo que la forma que se la llevó adelante y la promoción que se le ha dado y de la manera que se la puso en la calle, hasta ahora está dando resultados. Estos son unas primeras líneas, así muy por arriba, de conversaciones que hicimos de balcón ayer, ¿no? Mientras se hacía el sorteo. El próximo jueves vamos a agarrar qué es lo que está comprando acá, comercio. O sea, vamos a agarrar números más gruesos. Un número mayor y más detalles ya. Y que nos puedan dar una orientación más clara de cómo está la cosa. Este show de premio va hasta... ¿Hasta cuál es el último show? Hasta enero. Hasta fines de enero. Se pretende que ese fuerte empuje que hay de compras por las fiestas tradicionales, es que la mayor cantidad posible se mantenga en Artigas. Sí, sí, sí. Esa es la intención. Justamente. El aprovechar estos meses, que son los meses que se supone que viene creciendo la venta, porque venimos saliendo el invierno, digo, ¿no? Y aprovechar el fin de año. Y la intención es estirarnos un poquito más hasta Carnaval, digo, ¿no? Pero estamos casi en nueve es Carnaval. O sea, que agarramos la previa, digo, de Carnaval, cuando hay mucha gente que está llegando a Artigas, para que esta promoción colabore de alguna manera con esas ventas. O sea, que estamos uniendo, decir, una temporada bastante larga para incentivo de comercio interno. Es decir, si agarramos hasta enero, después ya agarramos Carnaval, Artigas va a tener un movimiento importante. Esta es una primera práctica, porque tú te acordás que en un principio hablábamos de un auto, ¿verdad? Después, de alguna manera, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando con Brasil, la bajada del Real, el tema de combustible, como que se lo achicó un poquito la promoción. No achicarlo, porque en realidad los números, en cuanto a valores, estamos hablando casi de la misma cantidad, de 15.000 dólares de premio. Pero tratar de repartir un poco más y capaz que a la mirada así general, como que nos suena tanto como dar un auto, ¿verdad? Como dar un cero kilómetro, un auto como que tiene un peso mayor. Creo que esto, de alguna manera, nos está dando el piso, nos está dando la primera mirada de ver si para el año que viene, ya sí podemos hacer algo con un volumen más importante de premio y que logre esa captación. Pero de todas maneras, a más gente se le está contemplando dentro de lo que son los premios. Sí, 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 sin duda. Pero hay llamativos como particulares, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay premios que tienen esa particularidad, entonces creo que hay que buscar algún otro elemento que le dé más peso a esta promoción. Sergio, te agradezco tu presencia. Reiteramos, el próximo sorteo es el... Es el próximo 31 de octubre. Más o menos los mismos premios. Sí, sí, se saca una moto y entra un aire acondicionado. Esa es el único cambio más o menos que hay. Pero ya te digo que esta promoción, siempre lo hicimos con esa característica, necesita ser dinámica, no puede estar encorsetada. ¿Por qué? Porque la promoción la hacen los propios consumidores. Si los consumidores adquieren mayor cantidad de cosas en nuestro medio y se entregan más cantidad de cupones y por eso los que hacen la promoción, que son nuestros comerciantes, compran más cantidad de cupones, la promoción se revitaliza. Y nosotros vamos a invertir todo eso en premios, en donaciones. Tenemos casi unos... Andan cerca de las 20 personas que fueron a levantar cupones por la donación de sangre. Que eso es otro de los elementos que no queremos dejar pasar porque es una de las cosas que cada uno de nosotros puede ser beneficiado por eso. O sea que en cada uno de los aspectos que tocamos esta promoción dio resultado y fue muy bienvenida por la comunidad. Creemos que va a seguir así. Gracias, Sergio. A las órdenes, Gustavo. Continuamos en Actualidad.